Lógico Querida noche te saludo con rencor Pues quitaste de mi la luz del sol Aquí expresándome con remordimiento No quisiera ser lo que ahora estoy viendo Y miro mis ojos que brillan por el encharcamiento Que hay encima de ellos Luchas incomparables están dentro de mi Juntándose como la sangre Una sed de hambre por avanzar Miles de canciones para cantar Un pasado no borrado y un presente pendiente Como pasa tanto y a la vez nada Se utiliza ante la franqueza Ya que todo lo que opinamos es malo Si no hay nada que no sepa amargo Como el dolor, incluso la felicidad Escupiendo el nudo de la garganta Que no me deja decir lo que ahora me amenaza Malas ideas convertidas en buenas Por, por neles de inspiración Mi sociedad solo se describe en un renglón Con una palabra que aún no nos hace entrar en razón No sé ni por qué le hablo Algo que jamás me responderá Palabras que no las guardamos Para que a nadie pueda dañar Tras el pasar de los años Nos damos cuenta que todo va cambiando Aún así todos seguimos Con la frente en alto Y un paso largo por el sendero estrecho De la perfección que nos destroza el corazón Maldita vanidad No deja ver lo que por dentro podemos brindar Nada que pensar No hay lágrimas para Ni siquiera palabras para reconstruir Lo que destrozamos Con nuestros actos Mucho camino por recorrer Juventud inquieta Aunque no sabemos a qué nos lleva Intenta retroceder el tiempo Para ver si eres el mismo Que solo pensaba en ser bueno Muchas salúdame a los que ya no están conmigo Hazle señales a mis amigos Diles que gracias por dejarme en el olvido Una canción con bastante contenido De lo que muchos como yo han vivido Porque sos tan oscura Y no nos dejas ver lo que queremos ver Recibimos de lo que damos Aún así más que todo lo malo Haz lo que quieras hacer Nadie te puede detener Quizá reprender Pero hazlo sin llevarla de perder Sabes de qué te hablo Y no hay nadie que sepa machar mis pensamientos Los tengo ya tan marcados Que son apreciados Cada momento miento Si digo que nunca he mentido He sido amigo de la soledad La tristeza, el amor Y eso lleva las ganas de llorar Y cuando pienso en mi mente Se pone en blanco todo Cuando intento algo Y que no sea en vano Déjame decirte Que entre mil y una palabras Te pido que me ayudes Con lo que siento Digo que intento remendar Lo que hice bien Pero también hice mal Curar las heridas Que en muchas pude causar Y lógico No, 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 no Gracias por ver el video